...que pudieran estar predominando ya en estas fechas, vemos como las líneas de color naranja y de color negro, que representa el negro a todos los demás virus respiratorios y las naranjas precisamente a la positividad de influenza, están prácticamente pegados a la línea base, lo cual habla de un porcentaje de positividad menor al 2 o inclusive al 1%, pero vemos entonces como ya la positividad, y esto es, como lo pueden ver, es por fecha, no es por semana epidemiológica, sino es por cada una de las fechas, como la línea roja oscura, que es la que representa a SARS-CoV-2, es la que en su momento se ha mantenido por encima, llegando a tener inclusive en algunos días picos en la última actualización ya por arriba del 30%, es decir que 3 de cada 10 casos han sido este SARS-CoV-2, y bueno, hay una variabilidad menor en los últimos días, pero como hemos estado presentando día con día, vemos como esto en la medida que se van confirmando o dando a conocer más resultados de laboratorio, pues esto entonces empieza también a cambiar y empieza a tomar la tendencia que en su momento podemos observar ya desde el 24, 25 de marzo en adelante, que ha sido una tendencia ascendente de este porcentaje de positividad, y lo veníamos también diciendo.